Llegó al fondo el Jackson 5, pelota de Aguil Herrera, a ver, Eduard Bello, aquí me gritan, cuidado, la tiene Cristian Cáceres, Cáceres, sí que se sienten, Cáceres, Aramburu, enganchó, jugó en corto con Cristian, Cristian para Aramburu, se metió en el área, ¡Penal! 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 ¡Penal para Venezuela! ¡Lo fabricó yo, Aramburu! ¡Puso el cuerpo con oficio, con viveza, con picardía! ¡Y tenemos un penalti rutero para Venezuela! ¡Lo escucho, muchachos! Bueno, John Aramburu, que en el primer tiempo sufrió los ataques de Quiñones y que se la descobra un poco en este segundo tiempo con ese penal provocado. Gran partido de John Aramburu hasta ahora, que se hace con los papeles para ser titular en el partido contra Jamaica. ¡Le va a pegar Salomón Rondón! ¡Le va a pegar Salomón Rondón! Salvo que el VAR diga algo, yo no creo. ¿Cómo la vieron ustedes? ¿Cómo la ven en la repetición? ¡Penal! De aquí parece penal. ¡Lo arrolla! Lo sujeta y lo arrolla, como dice Darío. ¡Lo arrolla! ¡Lo arrolla! ¡Penal! y para Venezuela le va a pegar Salomón Rondón, momento de total tensión en el Sofa y Estadion momento total de tensión absoluta en el Sofa y Estadion le va a pegar Salomón Rondón contra Julio González el principal que prepara la claqueta va Salo contra Julio que ya marcó varios en el Pachuca en esta temporada que viene Dulce dale Salo, dale que es el primero dale que es el primero vamos Salomón, luces, ¡como! 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 ¡gol! ¡gol! ¡de Salomón Rondón! sinónimo de volante, ánimo de imprecisión frialdad directa desde Calazán en Catia Venezuela 1, México 0 levantaba la minotita en el segundo tiempo ¡Ruri con las redes! ¡Salomón Rondón vamos carajo! bueno, penal clarísimo de Quiñones sobre Aramburu que como decíamos se desquita después de haberlo sufrido tanto ese primer tiempo el lateral de la Real Sociedad y Salomón Rondón que quien más que él con la más experiencia y nuestro goleador histórico para hacerse cargo de este penal, así como contra Paraguay otra vez factura Salomón Rondón y gana Venezuela 1 a 0 portero para un lado Salomón con el remate para el otro y lo comentábamos en el cierre del primer tiempo el Bocha Batista vuelve a hacer modificaciones en el entretiempo le terminan trayendo resultados porque el equipo mejoró desde los futbolísticos fue llegando al área mexicana y Salomón Rondón Petro anota su primer tanto en esta Copa América penal para México en la repetición del VAR y si le pega en la mano izquierda penal para México bueno, todavía tienen que pasar a Romo no ha pasado nada todavía penal para México San Rafael Romo ya estamos en conversaciones para construir tu estatua en Turén San Rafael Romo salvanos como lo hiciste en el sudamericano en Puerto la Cruz en 2009 ante Cristian Nazaret San Rafael Romo confiamos en tus reflejos felinos en tu experiencia y en tu notable momento y ya no tengo más nada que decir penal para México penal para México para contarle nuevamente a las personas la pelota impacta primero en la mano y luego va la cara de Miguel así que es un penal sancionable dale Romo vamos Romo ¿quién cobra? ¿quién cobra? ¿quién cobra? ¿quién es? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿quién cobra? Romo tiene el balón ahora el número 7 ¿quién cobra? Romo contra Romo Romo contra Romo no, 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 no no, no, no 17 hay penalti va a cobrar el número 17 ¡luce! ¡Camarada Tapo Romo! ¡Tapo Romo! ¡Tapo Romo! ¡Tapo Romo! ¡Tapo Romo! ¡San Rafael Romo! confiamos en tu reflejo en tu experiencia en tu capacidad en tu poder de salto ¡San Rafael Romo! ¡Va a tirar el empate! ¡Centro al área! ¡Seguimos vivos! ¡Seguimos vivos! ¡A ver! ¡Iba México! ¡Tapo Romo! ¡Tapo Romo! ¡Tapo Romo, ruteros! Y si había alguna duda de que tenemos el mejor arquero de la Copa yo creo que ya no queda ninguna Rafael Romo el mejor arquero de la Copa ¡Saca la defensa mexicana! ¡Pueyano en el PIF! ¡Ahí bote, ahí bote, ahí bote a tierra! ¡Pero en el árbitro! ¡Ahí bote a tierra! ¡Tapo Romo! ¡San Rafael Romo! ¡Hacer esa estatua en Turén! ¡San Rafael Romo! ¡Gracias por tantas alegrías en estos últimos años! ¡Queda tiempo! ¡Ah, muchachos! ¡Aguantar! ¡Aguantarlo en 88! ¡Aguantarlo! ¡Centro! ¡Bien! ¡Peleaba el brojo! ¡Va el brojo! ¡La robó Machi! ¡Pelota para Yonder! ¡Bos Patiño! ¡Aguanta la Bob! ¡El taco de Patiño! ¡Lateral para Venezuela! ¡Viva la vinote! ¡Tecto no joda! ¡Que Venezuela no es en ese juego! ¡Nos manda saludos una señora! ¡No le caen muy bien los venezolanos! ¡6.000 personas con nosotros! Tranquilidad, tranquilidad. No hay que caer en ese juego porque ya el partido está sobre la obra, Petro. ¡Suscríbanse al canal! ¡Si estás llegando nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡A Ruta de Vino Tinto! ¡La comunidad número uno del fútbol venezolano! ¡Hay golpes arriba! ¡No me gusta! ¡No me gusta esto porque todo venía muy tranquilo! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Se va a acabar! ¡Esto es una locura lo que estamos viviendo! ¡Esto es histórico! ¡Y aquí está Ruta de Vino Tinto! ¡Dónde está la selección esta ruta! ¡Gracias a las marcas que apuestan por nosotros! ¡Que confían en nuestro proyecto! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Tres pitazos! ¡Y tres puntos! ¡Para Venezuela! ¡Estamos en cuarto de final! ¡Le ganamos a México! ¡En un estadio repleto de verde! ¡90-10! ¡Pero salió al pundonor Vino Tinto en el segundo tiempo! ¡Y jugó! ¡45 minutos! ¡Con el cuchillo entre los dientes! ¡Nos salvamos! ¡De un penal! ¡Pero San Rafael Ramos! ¡Nos permite soñar! ¡Venezuela va a estar en cuarto de final! ¡Y usted lo disfrutó en Ruta Vino Tinto! ¡La comunidad número uno del fútbol venezolano! ¡Muchachos! ¡Edgar! ¡Dario! ¡Voy como ustedes!